Entran, por aquí tenemos a Freddy Simó, a la señora Inés Peguero, ejecutivos del banco y responsables, señores, de que ustedes puedan obtener, reitero, su casa o un local, lo que ustedes consideren una finca, una villa. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por invitarme. Inés, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad. De conversar con su audiencia sobre nuestro evento que comenzará este viernes aquí en la ciudad de Nueva York. Inés, ya hemos pasado un reportaje y hemos dado todo dirección. Hemos hablado de lo confiable que sería esta feria. Y la curiosidad de los dominicanos en el exterior es, ¿se podría comprar? ¿se podría confiar en ello? Pero, ¿qué tanto? Sí, este año, que tal como usted dijo al inicio, es nuestra segunda edición de la feria inmobiliaria a celebrarse aquí en la ciudad de Nueva York. Este año traemos a más de 22 constructores y agentes inmobiliarios que son socios comerciales del banco. Son clientes nuestros que tenemos años financiando sus productos a sus adquirientes, por lo que les invitamos a todos los dominicanos que reciben aquí en la ciudad de Nueva York a que se den cita este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 en nuestra feria que será celebrada en el Salón de Eventos del Radio Hotel, ubicado en la calle 181, esquina Amsterdam, desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Freddy, ya sabemos de las ofertas, pero nos gustaría, bueno, les hemos dado parte al público en los anuncios, muchas veces en el análisis, pero me gustaría que nos diga qué es lo que tenemos el viernes. Mira, nosotros vamos a tener, como bien decía Inés, pues vamos a tener más de 22 constructoras y agentes inmobiliarios que traen proyectos y algo muy importante, proyectos para todo tipo de necesidad que puedan tener nuestros clientes. Si la necesidad es que quiere comprar una vivienda para su uso, para cuando vaya a la República Dominicana, para sus familiares, para su mamá, o por el contrario, lo que tú estás queriendo, el cliente lo que quiere es comprar una vivienda como forma de inversión y poder alquilar esa vivienda, pues también hay en todos los lugares del territorio nacional, léase, que si usted quiere comprar un apartamento, por ejemplo, en una zona como Punta Cana, como Bávaro, como Samaná, como Las Terrenas, como Puerto Plata, viendo la parte, ¿verdad?, turística y que tiene como una finalidad para cuando usted vaya allá o para alquilarlo, ¿verdad?, como una inversión, lo puede hacer. Pero si por el contrario, lo que usted quiere es comprar un apartamento para cuando usted decida ir ya de regreso a la República Dominicana, también lo va a poder hacer. Y no importa, como decía, la ciudad, porque todos los proyectos que están trayendo todos estos constructores y agentes inmobiliarios están, vamos a decir, diseminados en todo el territorio nacional. Y una cosa muy importante también, y dando respuesta, en cierta forma, a la pregunta y al cuestionante que se ponía al principio sobre la seguridad que pueden tener los adquirientes. Es lo que todos preguntan. Sí, esa parte de todos estos proyectos, la gran mayoría son a través de fideicomisos, que es una figura que se está trabajando mucho en la República Dominicana para muchos proyectos, que es lo que le da seguridad al adquiriente de que esos fondos no los va a manejar directamente, quizá el constructor, sino lo maneja una fiduciaria, que es la que se encarga de administrar todo ese proyecto, y que esos fondos que se reciben del adquiriente se le dé el uso adecuado para que el proyecto tenga un feliz término. Entonces, esto le da mucha seguridad a los adquirientes cuando se compra una propiedad que está bajo un fideicomiso. Hay una curiosidad, y es que sí, se ha hablado del fideicomiso, muchas inmobiliarias han hablado del fideicomiso, pero han sucedido situaciones. Ahora bien, yo le expliqué a mi público que se trata de un banco conocido en la República Dominicana, que esta vez no son las inmobiliarias directas. Ah, y usted elige el banco que usted quiera. Esta vez es el banco que tiene la feria, y yo me imagino que ahí hay una gran garantía de que su dinero no se va a perder, y de que ese solar existe verdaderamente. Aquí hay muchos que han ido a la República Dominicana y ni el solar ni los cuartos. Así es. Nuestro banco, tal y como usted dice, tiene una larga trayectoria. Acabamos de cumplir este año 52 años de su fundación hasta la fecha. Somos un banco que ya es mayor de edad, como decimos allá. Y realmente estamos trayendo todas las inmobiliarias y les invitamos a que vayan y conozcan las ofertas que tienen estas inmobiliarias en esta feria. Y además, tenemos una novedad en este año, y es que el banco trae un espacio de educación financiera donde cada 45 minutos o una hora los asistentes tendrán la oportunidad de conocer esos tips, de cómo manejar sus finanzas, de cuándo y cómo invertir. Y eso estará disponible durante toda la feria. Sí, algo muy importante, porque sabemos que quizás no todos somos expertos, ¿verdad?, en todo lo que es el manejo de las situaciones financieras. Entonces, pues nosotros traemos un equipo de expertos que sí pueden darle todas las informaciones necesarias, qué cosas, cómo me preparo, cuáles son los documentos que necesito, cuáles son todas las cosas que yo necesito para poder tramitar una facilidad para adquirir mi vivienda. Entonces, y no solamente eso, sino en sentido general, se van a estar dando charlas de cómo manejar cada uno de los productos que nosotros ofrecemos. Una preguntita que no quiero que se me vaya al tiempo, porque es algo muy interesante. La gente vive escribiendo, nosotros hablando y ellos escribiendo. Y es la facilidad del financiamiento y los requisitos para poder calificar. Claro, en esta feria, cada asistente tendrá la oportunidad de conocer por proyecto los requisitos que se van a necesitar luego del cierre. Todas estas facilidades se van a estar trabajando desde Santo Domingo, luego que se concluya la feria, y los requisitos van a ser básicos. Primero, el cliente va a tener, tiene que tener la intención y necesidad de adquirir. Y luego que se presente con su cédula dominicana. A partir de ahí, cada constructor le estará informando en cada stand qué se necesitará para comprar y concluir ese proceso de compra. Pero esos son los dos requisitos principales, que tenga la voluntad de comprar y que lleve su cédula dominicana. Nos quedan 30 segundos y quiero dedicarlo, además de despedirnos, a esa parte, para mí, primordial. Cuando se habla del financiamiento, tenemos que llevar la cédula, ok, tenemos que llevarla, pero hay algo muy, muy importante para el público, y es, ya califique, cuál es el iniciar y cómo voy a pagar el inicial. Porque muchas veces tienen para separar, pero no tienen manera para el iniciar. Muchas veces son muy altos y así sucesivamente. El inicial, ¿cómo será? Mira, ya esto es algo que realmente el cliente, pues, acuerda directamente con el constructor, que es el que está vendiendo, ¿verdad? Entonces, es algo que se ponen de acuerdo. Todo va a depender si, por ejemplo, ya esa propiedad está lista o es una propiedad que está en proceso de construcción. En el caso de que el cliente, a lo mejor, no tiene todo el inicial en este momento, ¿verdad? Pero lo que va a comprar no está listo todavía. Entonces, él acuerda con el constructor que durante esa fecha y ese periodo donde se va a estar construyendo esa unidad, pues, él haga quizá un plan de pago, ¿verdad? Donde él acuerda con el constructor cómo él va a ir pagando ese inicial. O sea, es algo que se da comúnmente, porque quizá no todos tenemos, ¿verdad? Todo el dinero junto para pagar el inicial, pero sí es algo que los constructores, pues, ya tienen más o menos un esquema establecido y que, pues, le buscan la forma de que el cliente pueda cómodamente ir pagando ese inicial. Yo le agradezco la participación y sobre todo el aclarando. Así es que lo importante es que asistan este viernes y que vean todo lo que están ofreciendo allá en persona. Muchas gracias, Iné, Freddy, encantada. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad y los esperamos por allá este fin de semana. Amén. Ya ustedes saben, señores, manténgase ahí, vamos a irnos a un...